¿Los pliegos tipo son facultativos u obligatorios? El tema de los pliegos tipo, ¿es algo facultativo o es algo obligatorio? Para que las personas que en este momento nos están acompañando empiecen como a saber, bueno, ¿es algo que lo pueden o no implementar o es algo que realmente es de obligatorio cumplimiento? Doctora Carolina, esa pregunta es a lugar y básica para lo que tenemos hoy. Todas las entidades que estén sometidas a la implementación de Ley 80 del Estatuto General de Contratación Pública dentro de su marco regulatorio es obligatorio. No es facultativo finalmente hacerlo. De hecho, las mismas normas que vamos a ver enseguida en la presentación, dentro de lo que establece Colombia Compreviciente, dentro de la misma normatividad de las dos leyes que vamos a mencionar, la Ley 1882 nos anticipamos de una vez a la presentación y la Ley 20-22 deja claro que es obligatoria su implementación para estas entidades que aplican todo el Estatuto. Bueno, porque uno de los puntos que nosotros hemos venido estudiando en diferentes momentos, hemos hablado, digamos, como de los dos regímenes de la contratación. Uno, las entidades que están sometidas al Estatuto General de Contratación, que como nos lo acaba de indicar el doctor Sebastián, es obligatorio el cumplimiento de los pliegos tipo. Pero entonces ahora le hago una segunda pregunta antes de que empiece a abordar el tema. Eso significa entonces que las entidades de régimen exceptuado, es decir, por ejemplo, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixa, en la que la participación del Estado sea superior al 50%, entre otras entidades de régimen exceptuado que hemos abordado acá, que son muchísimas, ¿cierto? La pregunta es, ¿para ellas es o no es obligatorio la implementación de los pliegos tipo? Para ellos en este caso hay que también ser claros y advertir que para ellos no es obligatorio su implementación, ya que finalmente no es su aplicabilidad obligatoria por parte de la ley. La ley no les demanda a estas entidades de régimen especial el implementar estos documentos tipo. Eso sí, hay ciertas directrices, vamos a ver una desde la orden nacional, una directiva desde el presidente de la República, donde les manda a estas entidades de régimen exceptuado y les exhorta la aplicabilidad en un ejercicio de buen gobierno y de buenas prácticas, ya que tanto estos documentos tipo como otros instrumentos que maneja Colombia Comple Eficiente han generado muy buenos resultados a la hora de los procesos de selección. Entonces se exhorta a estas entidades que, aunque no es obligatoria, lo debemos decir también acá de manera clara, no es obligatoria, pero finalmente podrían utilizar estos mecanismos.